Como parte de su álbum de covers, los hermanos César y Alex de Vena de Rey mostraron que el talento viene de familia, pues junto a su tío, el inigualable Joss Favela, realizaron su propia versión de Amar a mi nivel. Esta canción siento que fue muy fácil adaptarla porque ya la teníamos, de cierta forma, ya no, o sea, es una canción que siempre tocamos en Bohemia, en las reuniones en el rancho, así con guitarra, siempre la tocamos, fue muy fácil adaptarla. Y pues se dio muy natural, realmente se dio muy natural, se fueron a hechos los videos en el rancho, que es de la familia, o sea, todo estaba como que muy en casa. Esta canción misma que escribió Favela empodera a quien perdió a su pareja, situación de la que esos hermanos no se han salvado. Pues obviamente, y más cuando, digamos, no sé, andabas con alguien y esa persona fue la que la regó, pues uno queda como, o sea, o sea, bye bye y para que sepas que no te vas a encontrar nadie como aquí, pues, entonces sí pasa, sí pasa. Como parte de la nueva generación del regional mexicano, saben que la versatilidad y creatividad son importantes para mantenerse vigentes. Por ejemplo, ya es indispensable y no puede, no puede faltar en el siguiente disco alguna canción que tenga vida. O sea, meter algo con vida, algo como decir botella tras botella, olvidarme de ella, o sea. Es que se trata como de subirte a la ola sin perder tu esencia, pues. Sí, exacto. O sea, ahí sí se puede. Hay que, hay que... No estamos pegados con lo que está funcionando ahorita, aunque sea totalmente inventado nosotros, al contrario, queremos como que, bueno, de qué forma nos sumamos. Ellos ya se encuentran trabajando en su próximo material musical y presentaciones, entre ellas el acompañar nuevamente a Grupo Intocable en su nueva gira. Ana Maite Molina, Aztec Espectáculos. La Baja Molina, Aztec Espectáculos. La Baja Molina, Aztec Espectáculos. La Baja Molina, Aztec Espectáculos. ¡Gracias!